¿Qué es el campeonato peruano? ¿Qué información has podido recoger? Me dijeron que es un campeonato difícil, hay que adaptarse muy rápido al tema del clima y la altura, así que esperemos que a poquito uno ya esté adaptando y bueno, y tratar de hacer lo mejor posible. Cuéntanos un poco de tu trayectoria futbolista. Comencé en Vélez Alfiel, de ahí pasé a Italia, el Cataña a Italia, regresé a Argentina un año a Arsenal de Sarandí, se me terminó el contrato y bueno, Cristian me llamó para venir acá y este es mi cuarto equipo. ¿En qué posición juegas? Volante por izquierda. ¿Siempre lo hiciste como creativo por ese sector de la cancha? Sí, sí, siempre, siempre creativo tratando de tener la pelota. ¿En Catania llegaste a ser compañero de Juan el Loco Vargas o no? No, 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 ella se había ido a la Fiorentina. No, 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 ella se había ido a laleb Climate. ¡Siempre lo hiciste como creativo por el precious� Curia que ella el Loco Vargas o no? No, 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 ella se había ido. La Fiorentina es el近o de Juan el LOT. Gracias.